Hola, saludos, les saluda Mari Morguía. Bueno, pues aquí súper contentísimos. Miren, ya casi vamos a comenzar con nuestra gran junta. Wow, estos cuatro regalos. Wow, mes con mes un regalo de estos. Miren, chicas, qué belleza. Y sin faltar nuestro fin de ingreso. Miren, nada más todo lo que te puedes llevar con un depósito de $75. Wow, está súper. $235. Por $199. Súper.